Música Es como mi chaval que me dice ¡Ay, que yo te veía! Te invitaba cuando yo estaba chiquito Yo me acostaba en la cama ¡Ay, yo tenía cinco años! Y yo le digo, cómale, ya van a decir Y ahí sigue la viejita, todavía Música Es como cuando uno va a México y ve los moles Aquí tú puedes ver las catadas, los catados Música Música